Hay varias cosas impactantes en la República Argentina, varias cosas impactantes. Una de las cosas, ya la vamos a contar en un reditito, tiene que ver con el PAMI. Y otra es la del Chocolate Ballet, que comentaba recién el asesor y acá está lo que me decía el asesor. Les cuento, hay gente que por ahí no sabe. En una serie que se llamaba, o se llama, Historias de un Clan. Se emitió el año pasado. Que se emitió el año pasado, en un momento, en un diálogo de dos protagonistas. Del primer capítulo. Del primer capítulo. De tres hombres en una charla. El principal protagonista que es Aguada, ¿no? Sí, sí. Aguada con una charla así de hombres. En la silla de Arquímedes Pucho, Aguada. Lo mencionan al arquero, al ex arquero de la selección, al Chocolate Ballet, lo mencionan de una manera muy mal. Y burda. Muy burda. Y diría yo que hasta innecesaria. Un diálogo como medio traído de los pelos, porque lo mismo que se quiso ejemplificar con nombre y apellido, lo podrían haber hecho con otros nombres, ya que se trata de una ficción. De una ficción. Bueno, lo vincularon de tal manera que lo afectó al Chocolate Ballet mucho, a él y a su familia. Y me parece que con razón acudieron a la empresa que produce el programa, que es Underground. Sí, Sebastián Ortega. Sebastián Ortega. Y en la repetición de esta serie, porque fue exitosa, entonces la repitieron, eliminaron ese pedacito del capítulo, reconociendo, obviamente, si vos lo eliminás, estás reconociendo que eso estaba mal hecho ante el reclamo. Porque la productora alegaba que era ficción, como bien decís vos. Pero una cosa es ficción, entonces ¿por qué ponen nombres propios? Claro, nombres... Nombres reales. Nombres reales, no solamente de Chocolate Ballet, sino hay otros que son mencionados, excompañeros de la selección, pero no tan crudamente como a Chocolate Ballet. Vinculándolo con situaciones complicadas. Lo cierto es que se inició una instancia judicial y, como decía el asesor recién, mañana va a haber una audiencia de conciliación, donde van a concurrir las partes involucradas, etc. Lo que está acá en este papel es que cuando le preguntan a Ballet cómo te encontrás, dice Ballet, destruido moralmente, me hicieron mucho daño, tanto en Bahía Blanca, donde soy oriundo, en San Nicolás, donde vive la familia de mi señora, y en Córdoba, donde vivo yo. No puedo salir a la calle, no tengo paz, estoy con terapia y medicado porque no puedo dormir. Yo siempre fui de perfil bajo, cosa que es cierto, y no logro entender qué ganan ellos con esto. ¿Pensás, le preguntan a Ballet, pensás que van a resarcir el daño que te han hecho? Es muy difícil. No hay dinero en el mundo que pueda mitigar el daño que me han hecho. Esa es la respuesta de Chocolate Ballet. Y la verdad que es cierto. Creo que gratuitamente, gratuitamente se lo vinculó. Yo no sé si el hecho descrito ahí es verdad, es mentira, no sé. Y no tendría importancia en realidad porque forma parte de la vida privada de las personas. Ahora, ventilarlo gratuitamente, me parece que debiera justificarse una dura sanción de la justicia. Las palabras que utiliza este personaje, Arquímedes Pucho, porque en realidad Arquímedes Pucho, en la vida real hablaba así, era una persona muy grosera. Sí, sí, muy maleducada. Sí, muy maleducada, muy asquerosa para referirse a las otras personas. Y Aguada lo representa muy bien en la ficción. Pero claro, para una persona que hablen así de voz es realmente grisísimo. Para como un tipo que tiene un perfil bajo, un gran tipo como Chocolate, lo que no vamos a hacer, se incorporó, se quedó a vivir en Córdoba, él y su familia, un tipazo, un tipo buenísimo, que en algún momento creo que todavía está en la función pública. Sí, sí. Que trabaja en Deportes de la Municipalidad en algún momento, pero un tipo no le hace daño a nadie, no habla de nadie, tiene un perfil bajísimo junto con su familia, sus amigos le han hecho un daño tremendo, que bueno, obviamente con la ayuda de los profesionales, está procurando, digamos, solucionar y resarcir. No sé si, como dice él, habrá plata en el mundo que le pueda mitigar el pecado de dolor. Seguramente la gente que está en casa... Seguro muchos de los que están en casa mirando el show de la mañana a esta hora y que no vieron la serie, no entienden bien a qué nos referimos. El paso es que la parte del capítulo a la que Balea hace referencia es prácticamente irreproducible, da esta vergüenza leerla, porque es muy fuerte. No, no se puede. Es vergonzante. Si bien la han editado en la segunda versión, también cabe aclarar que con el tema de las redes sociales, con YouTube, está dando vuelta. Eso es lo que más le duele. Es lo que más puede llegar a dolerle. Continuó dando vuelta en las redes sociales. Bueno, lo cierto es que mañana hay una audiencia de conciliación donde se van a juntar las partes y allí se arreglará o no. Yo soy de la idea de que se arregle en última instancia y que lo castiguen duramente, porque si no, gratuitamente, cualquiera pone nombre, apellido, lo que sea, te vinculan con cualquier cosa, te inventan cosas, porque no se sabe si eso es verdad, es mentira, pero si así fuera verdad... Pero aparte, ¿quién lo puede saber? Claro, nadie lo puede saber. Porque hablan de una situación que se da en un vestuario. ¿Quién puede saber si eso...? Yo hace 30 años que me dedico al fútbol profesional y no puedo... No, pero aparte, uno escucha cosas, pero que son todos rumores biribiri de pasillo, que son cosas que uno no las puede demostrar. Y él sabe lo que pasa en un vestuario, si es finalmente cierto o no. Creo que si alguien tiene que... Digamos, hacer un diálogo así como en una novela con tanta popularidad. Si hay alguien que tiene que recrear o quiere recrear una historia que fue real, puede también recrear los personajes. Claro, por supuesto, nombre y apellido. Vos sabés que yo estoy siguiendo la... Estoy volviendo a ver a la de Pablo Escobar. Sí. La estoy viendo por Netflix y me llama la atención porque todos los personajes tienen un parecido físico, pero le cambian algo del nombre. No tiene el nombre. No tiene el nombre real. Porque cuando busco el nombre real, es cambiado, es otro. Es un dato importante. En aquella situación, yo me acuerdo que fue el año pasado, ¿no, Marcos? Sí, el año pasado. Que también se estrenó la película, el libro, todo de los puchos, ¿no? Yo creo que es un tipo campechano, un tipo de barrio, que creo que esa mañana salió a hacer las compras. Claro. O salió a comprar algo en la casa y no había visto la serie. Y todo el mundo le decía así. Y que la gente fue al almacén en la carnicería. De acuerdo. Y empezaron a mirar, la gente lo miraba. Y había las mujeres que normalmente en los almacenes de barrio, con los negocios de barrio, viste, que cuchichean, sacan bien el cuero. No entendí nada porque la gente lo miraba tanto. No había visto la serie. No había visto cómo había sido la serie. Bueno, muy bien. Lo cierto es que ojalá que se pueda resolver y debiera ser favorablemente para el chocolate.